Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Energy Home Workup, el sistema de entrenamiento funcional más efectivo del West Coast. Bienvenidos a una rutina más, muchachos. ¿Cómo están? ¿Quiénes se conectan? ¿Quiénes dicen presente? Mi nombre es Rosy y estamos desde los estudios de Energy Las Vegas. Hoy tenemos rutina de piernas, muchachos. ¿Qué tal? ¿Listos para darle con todas las piernas? Vamos a trabajar 10 ejercicios de 4 series, 30 segundos cada uno con descanso de 10. Una rutina, muchachos, donde vamos a trabajar fuerza, velocidad y resistencia. Vamos a ocupar simplemente una banquita y una pared de tu casa. Claro, todos tenemos una pared, ¿verdad? Listo, aquí tenemos a Mari. Mari, ¿cómo está? Muy bien, Rosy. Bien, con toda la actitud, muchachos. ¿Cómo están? ¿Quiénes se conectan? Quiero mandarle un saludo muy especial a Honduras, a todos nuestros amigos que nos ven, a Guadalajara, Zacatecas, a toda la República Mexicana, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Un abrazo fuerte. Esperamos que estén muy bien. ¿Qué tal? ¿Quiénes se conectan? A todos les mandamos un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien. Vamos, se van conectando. Quiero que me pongan ahí si están listos para darle duro a la pierna. Vamos, ánimo chicos. Vamos a trabajar con toda la actitud del día de hoy, a darle duro a la pierna. Un saludo muy especial a Colombia, Perú, El Salvador, vamos, Costa Rica, República Dominicana, perdón. Durango. Un abrazo fuerte, muchachos. Vamos, vete conectando, hazle share a este video, hazle tag a tus amigos para que todas las demás personas puedan hacer la rutina con nosotros. ¿Listos? Unos minutitos más y vamos a comenzar. Vamos, hágame mention ahí de dónde nos están viendo. Si están aquí de Las Vegas, vamos. Todos hacen la rutina. Comenzamos. Unos tres segunditos más. Vamos a darle tiempo para que se conecten a los demás. Hazle tag a tus amigos ahí y comparte el video. Y vamos a hacer un previo calentamiento. Te vas preparando, te levantas, te preparas con tu toallita, con tu agua, una banquita y ya sabes. Con toda la actitud, muchachos. Día de pierna. ¿A quiénes les gusta el día de pierna? A Mari. Eso. Muy bien, chicos. ¿Listos? ¿Comenzamos? Vamos a empezar a calentar. Se preparan, muchachos. ¿Ok? Vamos a empezar con unas pequeñas sentadillas. Ahí, elevando poco a poco las pulsaciones. Eso. Saltito. Marcando bien la sentadilla. Muy bien. Eso. Dos. Tres más. Ok. Vamos a hacer desplante hacia enfrente. Marcando. Uno y uno. Eso. Muy bien. Asegúrate que tu pierna llegue casi al piso. Tu cadera hacia adentro. Espalda derechita. Ok. Vamos a ir hacia un extremo. Dos pasitos. Bajas a sentadilla. Listo. Tocas el piso. Eso. Calentando las piernas. Vamos trabajando la respiración. Eso. Vamos a elevar rodillas arriba. ¿Está bien? Eso. Vamos. No está bien. Marca bien las rodillas arriba. Vamos. Mantente. Ok. Vamos abajo. Posición de oso. Sentadilla. Salto. Posición de oso. Sentadilla. Eso. Vamos. Ya se siente. Dos más. Una más. Eso. Bien, chicos. Vamos. Vamos a empezar a estirar. Haces pequeñas. Estiras las piernas. Brazos hacia enfrente haciendo pequeños giros hacia atrás. Ya listos. Bueno, espero que sí. Vamos a llevar un brazo hacia un extremo y haces presión con el otro. Haces cambio. Listo. Abre tus piernas. abrazas tu espalda. Abrazas tu espalda. Lentamente. Vamos hacia el piso. Colocas una mano en el suelo. Y la otra. Vamos a girar el torso. Procura ver la mano para que se haga un giro completo. Cambio. Que la vista esté en la palma de la mano. ¿Listo? Ok. Vamos abajo. Haces hacia atrás. Está aquí donde te preparas mentalmente. Vamos a llevar nuestra cadera hacia atrás. Brazos hacia enfrente. Listo. Por último. Vamos hacia arriba lentamente. Posición vamos a empezar a explicar los ejercicios. El primer ejercicio. Vamos a hacer desplante cruzado. Elevas la pierna a la altura de tu pecho. Y haces una sentadilla. Listo. Un y uno. Vamos a trabajar del lado derecho primero. ¿Sí? Tenemos diez segunditos. Espero ya estés listos. Y vamos con todo. Trabajando coordinación muchachos. ¿Ok? Tienes cinco segunditos. Dos. Y comenzamos. Hacia atrás. Rodilla arriba. Sentadilla. Hacia atrás. Rodilla arriba. Sentadilla. Sentadilla. Eso. Ánimo chicos. Eso. Muy bien. Vamos. Marcando bien la sentadilla y el desplante. Muy bien. Vamos trabajando el mismo lado. Coordinación. Eso. Muy bien. Bien. Excelente muchachos. Ya comenzamos. Con todo. Vamos hacia el otro lado. ¿Ok? Desplante. Rodilla arriba. Sentadilla. Eso. Cuando marques el desplante, que tu cadera esté adentro. Espalda bien alineadita. Eso. Mantente. Diez segundos. Ánimo, Mari. Eso. Ya se siente en el cuadrito. Muy bien. Eso. Ya lo empezaron a sentir. Eso. Nosotros ya estamos sudando. Bien. Ok. Vamos de nuevo. Pie derecho. Sentadilla. Desplante. Ok. Eso. Vamos. Si te desbalanceas. Ve más lento. Hasta que tengas el equilibrio. Ahí. Muy bien. Vamos chicos. Diez segunditos. Uno más. Eso. Bien. Excelente. Uno más. Uno más. Bien. Comenzamos bien. Vamos por el último. Ánimo, Mari. Ahí. Ya se siente muchachos. Ok. Eso. Sentadilla. Desplante. Eso. Vamos. Trabaja mente y cuerpo. Marcando bien la sentadilla. Sube bien esa rodilla. Eso. Ahí. Mantén el balance. Una más. Esto. La última. Bien. Excelente. Ok. Vamos al segundo. Vamos a hacer pulsaciones con desplantes laterales. Al llegar al centro. Marcas. Sentadilla sumo. Y ahí. Lado a lado. Listo. Listo. Manteniendo la pulsación chicos. Todo el tiempo abajo. Ánimo. Cinco segundos chicos. Vamos. Empezamos a la izquierda. Uno. Dos. Sentadilla hacia el centro. Derecha. Hacia el centro. Pulsación. Izquierda. Eso. Mantente abajo. Marca bien ese desplante. Eso. Diez segundos. ¿Cómo vamos Mari? Bien. Empezamos con todo. Bien. Excelente muchachos. ¿A quién le gustan los desplantes? Eso. A todos. Vamos de nuevo. Eso. Al centro. Ánimo chicos. Vamos. Con todo. Trabaja con tu mente. Maximiza el ejercicio. Si sientes que esto está fácil, puedes agregar peso o más velocidad. Eso. Muy bien. Listo chicos. ¿Qué tal? Vamos. Escríbanme ahí cómo les parecen los ejercicios. Si lo están sintiendo. Vamos de nuevo Mari. Eso. Al centro. Eso. Muy bien. Marca bien la sentadilla. Ese desplante. Que tu rodilla casi toque el piso. Mantente. Ánimo chicos. Eso. Cinco más. Ánimos ahí en casita. Listo. Vamos por la última. Vamos de nuevo. Eso. Muy bien. Vamos. Mantente. Termina fuerte. Sí se siente. Eso. Muy bien. 15 segunditos. Vamos. Gánale el dolor. Vamos Mari. Eso. Muy bien. Bien. Excelente muchachos. Vamos al tercero. Gracias. Ok. Vamos a hacer dos movimientos. Marcas. Una sentadilla. Haces dos pulsaciones. Y haces un salto explosivo. Versión modificada. Puedes elevar tus salones. ¿Listos? Vamos. Ánimo. Eso. Pulsación. Arriba. Eso. Salto hasta arriba. Muy bien. Uh. Vamos. Versión modificada. Aquí. Vamos. Ánimo Mari. Vamos. Sigue. No te pares. Vamos. Ánimo. Muy bien. Bien. Eso. Bien. Si se siente muchachos. Sí. Vamos. Trabaja intenso en la casita. Vamos. Vamos de nuevo. Ok. Ahí está. Uh. Vamos Mari. Mantente los 30 segundos. Pulsando. Arriba. Vamos. Trabaja los brazos. 10 más. Ánimo Mari. Inhala. Exhala. Uh. Una más. Ah. Gracias. Ese quema, chicos. Quema, quema. Vamos. Dos más. Listos. Vamos de nuevo. Uh. Uh. Pulsando. Salto explosivo. Mantente. Vamos. Si ya no puedes más. Aquí. Vamos. Pero no pares. Modifica. Pero no pares. Ok. Vamos. Cinco segunditos. ¿Cómo vamos, Mari? ¿Cómo vamos a ir casita? Bien. Un saludo, chicos. Un saludo a todos. Perú, Colombia. A toda la República Mexicana. Ánimo. Vamos de nuevo. Eso. Vamos. A tu ritmo. Pero no te pares. Diez segunditos. Ánimo, Angie. Vamos. Sigue ahí. Uh. Uh. Muy bien. Bien. Excelente, muchachos. Vamos a la siguiente. Vamos a trabajar con una sola pierna. Haciendo un desplante. Hacia atrás. Y llevas una rodilla hacia enfrente. Te mantienes 30 segundos de un lado y 30 segundos con el otro. ¿Listo, chicos? Vamos. Comenzamos. Desplante. Eso. Muy bien. Uh. Este quema, chicos. Vamos. Trabaja las piernas. Explota esos músculos. Bien. Diez segundos. Fuerza mental. Eso. Una más. Uh. 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 Ah. Si se siente, muchachos. Bien. Vamos. Mándanos corazoncitos. Un dedito arriba si les gusta. Vamos. Uh. Eso. Versión modificada. Quitas el salto. ¿Vale? Pero te mantienes. Uh. Uh. Un dedito. Último, chicos. Eso. Te mantienes. Diez segundos. Uh. Eso. Bien. Excelente, muchachos. Vamos. Recupera. Diez segunditos. Two. Two. One. Y vamos de nuevo. Eso. Vamos. Hasta arriba. Que se vea el saltito. Uh. Listo, Mari. Vamos. Mantente ahí. Quince segundos. Uno tras otro. Uno. Vamos. Supera el dolor. Uh. Ah. Eso. Ya se siente. Vamos. Ánimo, chicos. El último. Listo. Vamos, chicos. Muy bien. Bien, Mari. Uh. Eso. Vamos. Cinco segundos. Uh. Dos más. Uh. Vamos. Hago un falta. Eso. Ah. Ay, muchachas. Bien, chicos. Muy bien. Vamos al siguiente. Traes tu sillita. Y aquí vamos a trabajar la bulgaria, la sentadilla bulgaria. Mantienes un pie elevado y el otro en el suelo. Listo. Listo. Tres. Tres. Uno. Vamos, equipo. Listo. Tu cadera adentro. Hombros atrás. Y tu torso bien alineadito. Vamos. Hay que cuidar la postura. Eso. Vamos, Mari. Si quieres intensificar el ejercicio, puedes agregar un galoncito con agua. Listo. Si no, con tu propio peso. Hay. Oh. Listo, muchachos. Uh. Ánimo. Vamos de nuevo. Cambio de pie. Cuatro. Pasito enfrente. Bajas. Lo más fácil. Segundo. Eso. Muy bien. Ánimos ahí en casita. Muy bien. Quince segundos. Ánimo, Mari. Vamos. Trabajando la respiración, muchachos. Mantente. Dos más. Uh. Eso. Uh. Día de pierna. Bien. Bien. Excelente. Tres segunditos y vamos de nuevo. Listo. Vamos de nuevo. Uh. Eso. Muy bien. Vamos. Mantente. Cadera adentro. Que el talón de tu pie no sobresalga de tu rodilla. Cinco segundos. Vamos, Mari. Ah. Sí se siente, muchachos. ¿Quién dijo que no? Falta una. Una. Vamos de nuevo. Vamos, chicos. Ánimo. Eso. Muy bien. Lento. Y controlado. Eso. Mantente. Diez segundos. Eso. Una más. Vamos. Tenemos para otra. Uh. Eso. Bien, equipo. Vamos al siguiente. Ok. Te mantienes con la silla. Un pie arriba. Y estás bajando, subiendo y bajando. Ahí te mantienes. Enfocándote en los cuádriceps. ¿Listo? 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 Vamos, Energy. ¡Listo! Team San Diego. California. Miami. Vamos. Eso. Te mantienes. Uh. Ánimo, chicos. Vamos. Velocidad. Que se sienta en el cuádriceps. Mantente. Eh. Uh. Uh. Este es buenísimo, chicos. Muy buen. Ánimo, ánimo. Vamos de nuevo. La otra pierna. Uh. Vamos. Solo tocas y bajas. Eso. Vamos. Te mantienes. Ánimo, Mari. Vamos, vamos. A darle. Vamos. A darle duro a la pierna. Uh. Vamos. Mantente. Uh. Ah. Listo, muchachos. Nos faltan dos. Ánimo. Vamos. Vamos de nuevo. Eso. Ya comenzamos. Eso. Mantente. Tiene que sentirse, muchachos. Inhala. Exhala. Vamos. Gánale al dolor. Tiene que sentirse, muchachos. Eso. Ay. Ay, muchachos. Nos andamos ahogando aquí. Una más. Vamos de nuevo. Vamos Mari Vamos con todo La última Mantente Inhala Exhala Mantente respirando Eso Vamos Unos segunditos más Listo Vamos a la siguiente Listo Vamos a trabajar Desplante Uno, dos Marcamos sentadilla Y hacemos un giro de 180 grados Listo Versión modificada Quitas el salto Listo Déjenme me llevo la silla Eso Muy bien Vamos Mari Sigan a Mari muchachos Eso Que tu rodilla Casi toque el piso Listo Ok Sentadilla Salto Eso Marca bien la sentadilla Listo Listo Mari Vamos chicos A la siguiente Ya casi Vamos por la mitad Vamos Mari Dos Dos Sentadilla Giro Eso Sentadilla Giro Vamos Eso Marca bien esos desplantes Giro Muy bien Muy bien Eso Bien chicos Excelente Muy bien Tenemos dos más Vamos Una más Vamos Mari Sentadilla Giro Giro Esto Haces una pequeña pausa Marcas Giro Vamos Te mantienes Muy bien Uff Ay muchachos Ay allá Estas rutinas están intensas Vamos Vamos por la última Ánimo Mari Eso Vamos Última Mantente Cerrando fuerte Eso Vamos Ánimo Listo Vamos La siguiente Vamos a hacer Desplantes A tres dimensiones Atrás Al lado Y hacia enfrente Listo Ahí Ánimo chicos Ya casi Inhala Exhala Déjeme Recupero Vamos Vamos De nuevo Listo Mari Al lado Enfrente Vamos Atrás Al lado Eso Enfrente Trata de bajar Lo más profundo Que puedas Bien Excelente Muchachos Vamos Por la otra Ok Atrás Al lado Hacia Enfrente Atrás Atrás Al lado Enfrente Atrás Vamos Baja Lo más que puedas Bien Bien Mari Mantente Trabaja la flexibilidad aquí Eso Bien Tenemos dos más Equipo Ánimo Ahí en casita ¿Cómo van? Bien Vamos de nuevo Ánimo Mari Eso Vamos 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 de nuevo Balance Bien Vamos Mantente Cinco segundos Bien Vamos A la última Ánimo Una más Una más Equipo Vamos Vamos con la otra Pierna Atrás Al lado Enfrente Vamos Inhala Exhala Inhala Exhala Eso Muy bien Eso Muy bien Chicos Vamos A las últimas Dos Listo Nos vamos A la pared Vamos A la pared Síganos Te mantienes En posición De sentadilla Recargado La pared Y vamos A estar Haciendo Elevaciones De pierna Ok Al momento De elevar Contraes Un segundito Y bajas Listo Vamos Mari Eso Un segundito Bajas Muy bien Este movimiento Es controlado Eso Vamos Diez segundos Ánimo Mari Vamos Vamos Chicos Vamos Supera el dolor Cinco segunditos Eso La meta es Extender bien el pie Listo Tres segunditos Y vamos de nuevo Listo Vamos Uno Eso Muy bien Extiende completamente Lento Controladito Diez segundos Ánimo Mari Vamos Supera el dolor Mantente Eso Se siente Chicos Bien Vamos Tres segundos Y vamos de nuevo Ok Alineas bien Tus rodillas Con tu cadera Eso Ni muy abajo Ni muy arriba Los pies Juntitos Listo Trabajando Los cuadriceps Vamos Mantente Cinco segundos Eso Listo 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 chicos Tenemos una más Ánimo Mari Eso Vamos Última Vamos Coordinación Inhala Exhala Eso No mantengas No mantengas la respiración Trabaja en ella Inhala Exhala Contrae Vamos Una más Una más Eso Muy bien Vamos por la última Vamos Cerrando fuerte muchachos Última Último bloque Te mantienes Posición de oso Llevas Rodillas arriba Regresas Y haces un desplante Hacia enfrente ¿Listos? Vamos Cinco segunditos Vamos 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 Una y una Eso Posición de oso Rodillas arriba Esto se siente Última Estación chicos Era la primera ¿Listos? Vamos Ahora sí Sin perdernos Rodillas arriba Vamos Vamos Oso Atrás Enfrente Vamos Oso Rodillas arriba Enfrente ¿Listos? Ya lo tenemos Vamos chicos Esta medio Confuso Confuso Pero Vamos a practicarlo Vamos de nuevo Última Rodillas arriba Oso Eso Bien Vamos Ahí está Ya me desarmé Vamos chicos Sigue a Mari Mantente Eso Vamos Último A cerrar con todo Muchachos Última Vamos con todo Vamos Mari Ando perdida Ahí Oso Eso Vamos 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 10 segunditos Ese último estaba Ando medio confundida Pero Ánimo chicos Eso es todo ¿Quieres piloncito? ¿Quién va por el extra? Bien chicos Excelente trabajo Mándanos un dedito Así arriba Comprobando de que hiciste la rutina con nosotros Vamos Vamos a bajar estas pulsaciones Haces Pequeñas pataditas Y haces giro con tus brazos Así enfrente Regresas Bien Ay chicos Posición B Bajas el torso Vas hacia un extremo Abras tu pierna Tratas de bajar el torso Lo más que puedas Esa es presión Vas a sentir el estiramiento En toda la parte trasera de tus piernas ¿Listo? Bien Ok Vamos abajo Piernas hacia atrás Vista hacia arriba Bien Excelente muchachos Ok Llevas tus Tu cadera hacia atrás Manos hacia enfrente Inhalas Exhalas Este es el regalo Por haberle dado duro a la pierna ¿Listo? Ok Marcas un desplante Elevas el torso Manos hacia arriba Y haces pequeñas pulsaciones Ahí Este es el cambio Bien muchachos Si aún no nos sigues Síguenos Búsquenos En nuestras redes sociales En Instagram Facebook Energy Energy LV En nuestro sitio web Si eres de aquí de Las Vegas Ya sabes Estamos aquí Ubicados Dirección Mari Deserim Y San Gil Energy LV Estaremos Ansiosos de recibirte ¿Listos? Tenemos rutinas nuevas Todos los días Muy padres Aún tenemos la promoción De los padres Si puedes Si quieres traer a tu papá A tu hermano A tu esposo Tráelo a entrenar Mitad de precio Chicos Muy buena oportunidad ¿Listos? Bien Un saludo muchachos Gracias por conectarse Con nosotros Y hacer la rutina Supongo que todos Los que nos están viendo Hicieron la rutina ¿Verdad? Sí Eso Muy bien Chicos Un saludo Un fuerte abrazo A toda la República Mexicana Esperamos Se encuentren bien Ahí Estamos Con ustedes Y listos Nos vemos mañana A la misma hora A las 11.30 Muchachos Todos los días Besos Día de Guerreros Mañana Si te gustó la rutina Dale share Y hazle tag A tus amigos ¿Listo? Besos Gracias chicos Adiós Ya Más o menos hoy No Muy bien Muy bien ¿Ya anduve mejor En la presentación o no? Si ya Si ya Muy bien Todo perfecto Medio Practique Es que todo más distinción De que como todo No más que Si se escucha Ah no Porque no No